Un grupo de científicos puso a cinco monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos estiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos. Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono, y lo primero que hizo fue subir la escalera, siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió a más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto, y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de cinco monos, y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería, no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus compañeros, para que de vez en cuando se cuestionen por qué se están pegando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!